La Municipalidad del Partido de Patagones también dio a conocerse un comunicado de prensa en el cual indica que va a regir por la disposición nacional del decreto del Presidente Alberto Fernández de plantear un feriado nacional para el día de mañana. Es decir, de acuerdo a lo que informó la Administración Sara, los empleados municipales no trabajarán en el día de mañana, esto restringe todos los servicios que presta el Municipio del Partido de Patagones si, de acuerdo, repito, esa misma fuente de información, la misma dejó en claro que los funcionarios acudirán mañana a cumplir con sus tareas y funciones en la Municipalidad del Partido de Patagones. No así el personal que está encuadrado dentro de la normativa planteada por el decreto presidencial.